Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor, que crecía. Doce años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada, se la ve a mamá. Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba. De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá, dejándose las lágrimas. Su florecita la encontraron en un gran descampado, tu madridita sin compasión. Sin vida, estaba tirada, golpeada, ¿por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña que solo tenía doce años? Toda una vida por vivir. ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña que solo tenía doce años? Su florecita la encontraron en un gran descampado. En un gran descampado, tu madridita sin compasión. Sin vida, estaba tirada, golpeada, ¿por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña que solo tenía doce años? Toda una vida por vivir. Toda una vida por vivir. ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña que solo tenía doce años? Toda una vida por vivir. Por vivir. Ah, a, 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 a... ¡Algo nación! ¡Mare de ahí! ¡Mare de ahí! ¡Mare de ahí, mare de ahí! ¡Suscríbete!